El alquista es perfecto, porque hicimos posible de alquimia, convertir el ladrillo en oro. Y así vivió el país, con un oro en la cabeza, con el oro en la cabeza, que era la burbuja inmobiliaria. Y de pronto un día nos dimos cuenta que la lucha de clase existía, que hay que hacer política, y que si tú no haces política te la haces, casi siempre contra tu cabeza y contra tu espalda. Pues bien compañeros, hay un nuevo proyecto de paz. Eso está ya naciendo, esto ya ha nacido en este ciclo electoral, lo vamos a hacer factible en el próximo que sea. Ahora mismo, ¿qué batalla hay? ¿Qué batalla hay en este momento? La batalla nodal, la central, donde ustedes se la están jugando. Hay dos océanos, dos grandes caminos y todo tipo de engaños. Los que vivimos en Madrid, vemos esos poderes, cómo se mueven, con qué fiereza. Ahora lo que se está buscando es un gobierno de concentración, donde las tres fuerzas políticas que pueden controlar el Parlamento, nos hagan una nueva restauración borbólica. Y de pronto un día nos hagan una nueva restauración. Borbólica. Porque los de Ciudadanos son todavía más de derechas que el PP y mucho más peligrosos porque parecen modernos, parecen el país, el periódico. Y luego está el viejo PP, que sigue ahí fuerte, con un tercio del voto, más o menos. Y luego están los compañeros socialistas dispuestos siempre a salvar a la paz. Es así. Eso es lo que se está luchando en este momento. Es una batalla terrible. Todos contra Podemos. En contra de esta pequeñita izquierda lejos. Pero todos contra él. Arrinconarlo. Dejarle sin fuerza. Poniéndolo a parir sistemáticamente. Y he dicho, está todo por empezar. Vendrán cosas peores en estos meses. El juego más peligroso lo está haciendo el Partido Socialista en este momento. ¿Por qué? Porque sabe el Partido Socialista que no hay número para un gobierno de izquierda. Para gobernar haría falta. PSOE, con Susana Díaz, la virreina del sur. Podemos. Un gobierno de izquierda. Pero lo han dicho. Claro, lo han dicho. Y luego tendrían que meterse, como mínimo, izquierda republicana de Cataluña. Que según mi entender, están en un proceso de secesión. No está mal la cosa. Pero juntar todo eso y decir que el derecho a decidir no es posible, es como un poquito difícil. Luego, si mete ahí a los queridos compañeros de Ciudadanos, que la primera cosa que van a hacer es que hay que reforzar a Rajoy frente a la secesión de Cataluña, parece un poquito aventurado decir que ahí no va a haber acuerdos. Pero, ¿por qué lo hacen? Lo hacen por dos razones, básicamente. Una, para componer el gesto y prepararse para las próximas elecciones generales. Y decir, no ha habido pacto de izquierda porque Podemos no lo ha querido. Son los que dividen a la izquierda y lo que hace falta es, lo que siempre lo han dicho los socialistas desde que nacieron hace tres días. Esto. Tenéis que agrupar todo el voto al PSOE para impedir que la derecha siga ganando. ¿Os acordáis esas noches de Izquierda Unida? Cuando perdíamos miles de votos en una noche y cuando llegaba en ellos de decir, lo siento compañeros, sois muy buenos para luchar. Sois muy buenos en vuestros sacrificios. Pero la vida es así. O ganamos nosotros o ganamos la derecha. Luego hay que reforzar al partido. Por eso hay mucha gente que cuando sale Pablo Iglesias y dice, esto de derecha y de izquierda hay que tomárselo con cuidado. ¿Por qué? Porque lo peor izquierda es aquella que hace que es de izquierda y no lo hace. Aquellos que parecen de izquierda pero no lo son y solo lo son en la noche previa al escolar. Donde hay que decidir el voto. Por lo tanto esa es la figura en la que está Pedro Sánchez. Ese pedazo secretario general que tiene. Pero luego hay una segunda vertiente en el partido socialista en el partido socialista. Diré que más audaz y sigilosa de los que tienen la satén por el mango en su comunidad autónoma. Yo soy andaluz y esa Susana, ella imprime carácter. Aquello es un régimen que si te mueve sí que no sale en la foto. Ni en ninguna subvención conocida. Esta está en otro trajín que es en el gobierno de concentración a lo fin. En otro, en este trajín, este quehacer tan dadivoso de esta linda compañera de izquierda socialista. Es en el trajín de, por un lado, cepillarse al compañero Pedro Sánchez, ese pedazo secretario general. Que como han visto, se la han visto la gana. Y luego está en una tarea más sutil que es. Si nos dan cacho para hacer un gobierno de concentración, donde podamos, podamos vender algo a la clientela, nosotros lo vamos a hacer. Y si no, nos dan cacho. Lo que vamos a hacer es echar a Pedrito y yo me voy a presentar, no yo, que hablan del nombre de ella. Como representante de ella, como portavoz de ella, me presentaré como en las próximas elecciones reivindicando el auténtico valor de la izquierda. Esta batalla para nosotros es decisiva, para ustedes, para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en el fondo de esta batalla es muy simple. ¿Quién va a ganar? Los poderes de siempre, la derecha de siempre, la COE, el IBEX 35, la Unión Europea, Jean Paul Juncker. Son tantos los que van a ganar. Son tan pequeños, pero son tantos. O ganamos nosotros. La libertad, los derechos sociales. Y una nueva, España, donde quepan sus pueblos con su originalidad, con su propia estrategia. Pero donde sea posible en esa España, los derechos sociales, las libertades sindicales, la redistribución de la renta, una economía productiva nueva y nuestro insobornable derecho a construir un modelo productivo basado en la libertad, en la igualdad y en el porvenir de la generación. Como siempre, eso depende de ustedes. No le diré que me escriban cuando lean el libro y me critiquen, pero solamente les pido que se lo lean con benevolencia. Muchas gracias. 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 Gracias.